Yo te lo puse, algo conmigo Yo te lo puse, algo conmigo La noche iba a bajar tu mesa Y no quisiste, y no quisiste, y no quisiste Y no quisiste, y no quisiste Ay, la noche vino tu veneta Y te va temprano Y yo no quiero visitar Te extraño, y a ver Me gusta la leche, y me gusta el café Y yo no me gusta la cosa Y así yo soy adulto que mira Así yo estoy adulto Y así yo estoy adulto Y así yo estoy adulto Y estoy moviendo y bebiendo Como persona me gusta Y el pasacho es mi comida Y así yo soy adulto Y aquí le cantaría yo 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 El otro día pasé por miel, el otro día pasé por miel y a mí me dijo una araña, ya no me venía a fijar, en los altitos de esta montaña, maldita la araña y a mí me dijo, ¿quién está para mí? El otro día en el cuarto faltaba a miel, el mano a mano hacia la araña y a gancho, a gancho, no me venía, el otro día. T相 duck que el mérito estado venga, eso y que al sırio tenés esa maniña. Tiorito, torito, 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 para arriba zip, para allá. M pendant el cuartoあと, torito y l 47 to gebracht, sent kilástime en el cuarto tus laugh, Gibran, bac unless, ப alloin vadí, därity especifican, Lista, La enlazada al Chicago, que es vinda de esta manera. Gastorillo, Gastorillo, guía, 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 guía. ¡Vamos, vamos, 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 vamos!